Aquí comienza Seguía la Corriente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También se pueden descargar la app en Play Store como Radio Viral. También se pueden comunicar al teléfono 4785-4843 o dejar un mensaje WhatsApp al 1139-5577-35. También nos pueden ver en YouTube, que es Radio Viral Comunitaria. Bueno, igual va a estar próximamente, pero mientras tanto se pueden ir suscribiendo al canal. Bueno, así comenzamos. Entonces, ¿cómo están? Acá estoy con mis compañeras. Ellas son Angélica. Hola, ¿qué tal? Buen día, compañero. ¿Cómo están todos? Jessy. Hola, buen día a todos. Buen día. Ahí saludamos a las cámaras que estamos en Twitch. Así es. Bueno, y el día de hoy queremos contarle que tenemos una invitada especial y ella es Sasha. Gracias por lo especial, chica. Gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que las extrañaba mucho. Estoy un poco mal de la garganta, pero vamos a seguir se me entiende un poco. La verdad que estamos con peste en todo el mundo. Hay mucha peste en Buenos Aires. Bueno, vos sos parte de Seguida la Corriente. No sos invitada. Todavía estás siempre presente en nuestro programa. Gracias. Saben que también pueden contar siempre conmigo cuando quieran. Dale, igual también vamos a ir a visitarnos también a tu programa. Vaya, fuimos nosotras con Mili, ¿no? Ya tuvimos la invitación al programa. Sí, sí, claro, claro. Sí, siempre están abiertas las puertas de Transportando Ideas también que salimos los días jueves. Ayer, justamente a las 15 horas, para los que quieran escucharnos. Bueno, bien, muchas gracias. Bueno, Sasha, contanos un poquito, ¿no? Vos más o menos que tenés idea para que la gente también se vaya enterando, ¿no? ¿Cómo es la marcha del 24 de mayo, que es la reparación histórica, ¿no? Del travesti trans. Claro, sí. Este miércoles 24 nos juntamos, muchas chicas, muchas chicas. Y también, chicos, lo bueno, lo que puedo recalcar es que hubo mucha gente cis, que es mucha gente hétero, ¿no? Para el que no entienda, que acompañó, ¿no? Acompañó la marcha y las exigencias que están pidiendo estas mujeres trans, que están pidiendo justamente la ley de reparación histórica para estas sobrevivientes, porque son mujeres trans sobrevivientes en el tiempo de... Tenemos que explicar que no fue solamente en el tiempo de la dictadura. En sí están reclamando más por el tiempo de la dictadura. Pero también después de eso hubo persecución, podríamos decirlo, hasta el día de hoy, que supuestamente estamos en democracia, pero las chicas trans seguimos todavía viviendo transfemicidios, odio, mucho odio, mucha persecución. Pero lo que estas mujeres, lo que están exigiendo al Estado, al Estado porque obviamente acá el único culpable es el Estado por el abandono de personas que hicieron hacia esas personas en la época militar, en que las chicas no podían salir a trabajar, no podían... Esto en sí es por culpa del... no por ellas, ¿no? Porque hay mucha gente que obviamente se llena la boca diciendo que trabajen o que hagan algo, que hicieron toda su vida, no. No es porque ellas quisieron, sino porque el Estado lo que hizo así, porque la gente lo que hizo así, porque no tuvieron la posibilidad de... Ellas no les han permitido jamás poder ejercer, poder estudiar desde el estudio, ¿no? Hubo persecución, hubieron maltratos. Como les decía, en la época militar, en la época de los 70, de los 80, era mucho peor de lo que es ahora, que ahora sigue habiendo todavía la persecución. Lamentablemente tenemos una ley que nos avala, que nos protege, pero hay todavía... Sí, no se cumple la ley, hay mucha desinformación en los medios, mucha persecución, mucha discriminación hacia nuestro colectivo. Hay una ley de cupo laboral que lamentablemente estas chicas, por la edad, tampoco no les otorgan, porque ya son más de 40 años las que están exigiendo la reparación. Son mujeres trans de más de 40 años que no consiguen trabajo, porque me parece que la ley es hasta los 35 años nada más. O sea que es como una ley doble significado, ¿no? Porque está la ley para ofrecerte trabajo, pero no es para toda esta ciudadanía. Claro, lamentablemente esta ley de identidad, lo que reclaman también estas mujeres es que es muy privilegiada para más las personas gays, ¿no? Los gays que no tienen el cambio físico, se podría decir, que no se le nota en el físico. Sin embargo, las que son más marginadas, más discriminadas son las mujeres trans, las que obviamente se nota que son mujeres trans, y son mal vistas en algún lugar, no las quieren mucho, no nos quieren, digamos, ¿no? Porque yo también me considero una mujer trans. No nos quieren en ningún lugar. Y más, imagínate, si no quieren a mujeres jóvenes, imagínate mujeres grandes, ¿no? De 50 años que lamentablemente con la edad que tienen, son mujeres que tienen que prostituirse a los 50 años con el frío que hace, algunas con silicona en el cuerpo, que es otra cosa que están exigiendo también que tengan un médico capacitado para poder extraerles el silicón que tienen en el cuerpo, muchas mujeres trans que lamentablemente tuvieron la necesidad de ponerse silicón en ese tiempo para pasar desapercibidas, ¿no? Según ellas, para pasar desapercibidas ante el maltrato, ante la persecución que tuvieron ellas, ¿no? Este, para ser mujeres, ¿no? Algunas también para, obviamente, siempre sabemos que las mujeres trans cambiamos nuestros cuerpos para poder gustar más a los hombres, ya que lamentablemente la mayoría de nosotras somos eso, un comercio del cuerpo, nada más trabajamos solamente en la calle, que es lo único que nos queda, ¿no? Porque después otra cosa, no nos dan trabajo en ninguna parte, no nos quieren contratar en ningún lado. Este, ahora, como siempre decimos, hay un poco más de posibilidades, tienen algunas mujeres trans por la ley que hay, y todas esas cosas que hay. Pero como lo digo, lo vuelvo a repetir, las mujeres de 40, de 50 años, que son pocas, no son muchas tampoco, desgraciadamente, son sobrevivientes porque lamentablemente hay muchas que no llegan a esa edad. Este, el prognóstico de vida que tenemos es hasta los 40 años. Este, hay pocas que llegan a los 60, no llegan ni a 100, creo, las mujeres trans que llegan a 60 años por el mismo, el mismo tipo de vida que llevan, muchas enfermas, con enfermedad de transmisión sexual por el mismo trabajo que llevan. Este, otras por el silicón mismo que comento, este, muchas asesinadas también, este, en las calles trabajando, ¿no? Y obviamente, este, no se escucha, no se, no se, no se anuncia, nunca se ve noticia de una travesti asesinada, trans desaparecido, como la, la búsqueda de Tehuel que seguimos buscando todavía, no, ella desapareció de los medios, nadie, nadie pregunta por ellas. Esa es otra cosa también que lamentablemente las mujeres trans tenemos que sobrevivir porque muchas somos desde chicas arrojadas a las calles por los mismos padres primeramente y entonces, este, en esos tiempos de dictadura se desaparecieron a muchas y no hubo quien las reclame por, por el mismo desamor que tenían, ¿no? Por, por, por la misma falta de... Sí, había otra época en eso, ¿no? Y había mucha discriminación. Ahora, en la época que estamos ya, la verdad, no tendría que haber tanta discriminación, pero es como vos lo estás contando, sigue habiendo discriminación, ¿eh? Sí, y recordemos también que en esos tiempos de los 80, los 70, que no habíamos, no teníamos la ley todavía de identidad, este, las mujeres trans iban a la cárcel de varones en esos tiempos. Este, por, por salir a la calle, por salir a comprar pan, este, te agarraban los, los militares y, y te, te metían a la cárcel de varones y, obviamente, te, te violaban, ¿no? Sí. Te trajaban, muchas aparecían muertas en las cárceles, supuestamente, entre comillas, este, este, suicidas, ¿no? Pero no, obviamente, que sabemos que no, que eran asesinadas, antes violadas y, y nadie las reclamaba, como decimos, ¿no? Bueno, y eso es lo que están reclamando, básicamente, las, las mujeres trans, estamos luchando por eso, por una compensación económica, por una reparación histórica y, y, y fuimos, como de, como lo repito, muchas chicas, no solamente las mayores que están pidiendo eso, sino también mucha gente joven apoyando también la causa, ¿no? Porque no queremos que se vuelva a repetir jamás eso, que, que las cosas cambien y que una chica trans pueda caminar libremente por la calle sin miedo, ¿no? O pueda también conseguir un trabajo digno, no, 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 no yéndose a, a lo básico que siempre es la peluquería, este, o, 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 qué sé yo, ¿no? Este, la prostitución, ¿no? Como siempre hay muchas mujeres trans que, que lamentablemente van a eso, a la prostitución. Porque no tienen otro, otro trabajo, la verdad que. Claro, no hay posibilidad. Que la necesidad también las obligas a ella a hacer la prostitución, porque está la ley, como te dije al principio, vos también lo contaste, de trabajo, pero no hay mucho trabajo tampoco para las, las, las chicas, ¿no? Las, las chicas que están también. Para las mujeres trans, claro, es muy, 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 este, muy, es, es muy bajo, muy bajo. Para las mismas chicas jóvenes, no, no solamente para las grandes, hay chicas jóvenes de treinta años, mujeres trans, digo, ¿no? De treinta, cuarenta años que tienen que irse a la calle a trabajar porque no consiguen otro, otro, otro método de vida. Hay mucha discriminación, lamentablemente. También, por ejemplo, ¿no? Viste, ya que no tienen otra posibilidad, ¿no? Por lo menos que tengan, eh, más ayuda, que sea, no tengan que estar en la calle con el frío como vos lo estás contando y sufren mucho. Hay muchas chicas trans que, que viven en, en condominios, ¿no? De, de, en hoteles, este, con otras chicas trans y hay, lamentablemente, tenemos que esperar la ayuda de, de nosotras mismas, ¿no? Hay muchas chicas trans de cincuenta, de cincuenta años que reciben la ayuda de las, de otras mujeres trans jóvenes que también tienen que trabajar, obviamente, en la calle, pero, este, a veces no les permiten salir y esas cosas para, para apoyarlas, ¿no? Porque es lo bueno que tenemos que, este, nos ayudamos entre nosotras. Así es, lo que están pidiendo y lo que pedimos también por ustedes es oportunidad, ¿no? Oportunidad, sí. Para, no, no solamente un plan o algo que, que, una ayuda, que básicamente no sirve para nada esa ayuda, sino la oportunidad de, de poder hacer lo que les gusta a ustedes, porque, o sea, estamos en un, en un país democrático, en un país que merecemos ser libres, que todas podemos ser libres y es lo que estamos pidiendo. Exigiendo, sí, exigiendo al gobierno, porque es, este, una obligación del Estado. Trabajo, ¿no? Porque mucho, como vos decís, hay chicas que, lamentablemente, algunas se cubrían, en esta época, ¿no? Estamos hablando de la época de la dictadura, se cubrían, o sea, se usó varón, bueno, lamentablemente, se tenía que cubrir para estudiar, porque muchas tienen estudio, muchas de las chicas. Sí, 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 sí. Y no tienen puesto de trabajo, no tienen trabajo, o sea, que todos dijimos también trabajo para Cella, porque ellas tienen títulos, no es que son unas ignorantes, no, la verdad, tienen títulos. Claro, lo que faltan son oportunidades, como dice Jessy. Así es, y también, obviamente, son pocas las que logran terminar, ¿no?, desde los estudios, por ese tema también de la discriminación. Sí, lamentablemente, a veces en las escuelas los mismos maestros te discriminan, a veces te obligan a ir de una forma como tú no quieres, hay muchas chicas que terminan también suicidándose, como lo dijimos el otro día, por eso mismo, por la misma discriminación, por el mismo desapego de los padres y esas cosas también, ¿no? Por eso estamos tratando de cambiar, ¿no?, de cambiar las cosas. Sí, hay que cambiar desde padres, ¿no? Nosotras que somos madres empezar a criar. Desde casa, empezar desde casa el cambio, ¿no? Algunos padres que sepan tolerar, que sepan aceptar a los hijos, ¿no?, como nacen, como son, ¿no?, y no ser los primeros en echarlos a la calle, ¿no?, porque hay muchos, lamentablemente es feo decirlo, pero hay muchos chicos de 12, 13 años que se prostituyen ya a esa edad. A esa edad se van de la casa o los echan de casa y terminan prostituyéndose a esa edad. No termina ni el primario ni el secundario. Entonces, ¿cómo quieres que esa persona tenga posibilidades de vida, una posibilidad de trabajo? Que vamos, hablamos de las chicas de 40 años, ¿no?, ponerle, este, tienen que agarrar carreras técnicas, por ahí costura, algo así, no llegan a tener una jubilación, algo digno, ¿no?, un trabajo digno, un trabajo en blanco, una obra social que las proteja también en algún momento de su vejez, ¿no?, es lo que pedimos, es ser incluidas como cualquier persona, como cualquier ser humano, ¿no?, que tiene esos derechos básicos, un trabajo legal, este, y eso, la posibilidad de poder insertarnos a la gente, ¿no? Claro, por esa razón también decimos que hay que cambiar la sociedad, que deje de ser tan machista, porque eso es lo que está presionando mucho. Y la desinformación también, a veces, mucha desinformación. Hay padres que sí, por el día de hoy, por ahí, se actualizan, ¿viste?, y dicen, no, yo no voy a ser muy chapada a la antigua, y saben comprender, pero son muy pocos, muy pocos los que están. Por eso también está bueno empezar a difundir más todo esto, toda esta información para que aprendan a comprender también a los chicos, ¿no?, que en algún momento por ahí pasan por esta etapa, y ellos, o sea, que sientan esa contención, ¿no?, en casa, no que no la sientan. La apoyo, sí, sí, es lo básico, es lo básico. Y yo te iba a preguntar, de paso, ¿no?, con el tema cuando vos contabas que se tenían que sacar, viste, las personas adultas, lo de silicón y todo eso, cuando van a un hospital, ¿cómo sería? O sea, ¿reciben maltrato también ahí? Sí, lo que pasa es que en los hospitales, aparte del maltrato, bueno, a veces no se aplica la ley de identidad de género, te quieren hablar con el nombre de varón, cuando vos no te autopercibís con ese nombre. No hay capacitados en esa ciencia para sacar el silicón. Es difícil, ¿no? Es difícil sacar el silicón del cuerpo porque el silicón es una materia que se mezcla con el cuerpo, por dentro, obviamente, se mezcla con todo, y hay que saber especificarse. Es una especialidad, claro, que por ahí en otros países lo hacen, en Brasil. Acá también hay, pero lamentablemente no hay médicos que se especifican en esas cosas, no le dan importancia, ¿me entiendes? No le dan importancia como que no, total, ¿para qué? Si no, no valemos, no le importamos a la gente. Es como que se pusieron buenas horas que se jodan. Claro, claro, eso es lo malo. Y eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Que haya capacitación también en médicos en ese sentido, para que, porque lamentablemente hay mujeres que terminan muriendo por eso. Se le revienta el silicón. Para poder salirte, sacarte eso, tienes que pagar. Tienes que pagar y es carísimo eso a los cirujanos, ¿no? Que te pueden sacar eso. Obviamente es algo complicado, como lo digo. Es riesgoso. Y riesgoso, por eso también están exigiendo eso las mujeres grandes, ¿no? Que lamentablemente, lo comentaba también ayer, en los tiempos de los 80 a los 90, se usaba tener un trasero grande, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo, ¿viste? Las vedetas. Y las lolas, ¿viste? Las lolas grandes se ponían. Y ahora, esas mujeres, ahora es horrible en el cuerpo. En una mujer de 60 años. Bueno, horrible, digo, en el sentido de que se pudre en el cuerpo, se pone feo con el tiempo. Y el exceso, imagínate, es lo peor, ¿no? Por eso sería bueno que tengamos especializados en esa materia también, para poder ayudarlas en ese sentido. Sí, Sasha, creo que tengo entendido que usted, el Transportando Ideas, fue lo de la idea también, ¿no? Para ir a la marcha. Contanos un poquito, ¿cómo te surgió esa idea? Claro. ¿A quiénes le surgieron? Lo que pasa es que, lamentablemente, en Transportando Ideas, habemos mujeres también trans, que soy yo y es la chinita. Después está Didi también, que lamentablemente sufrimos ese tipo de maltrato, ese tipo de destrato, esa falta de posibilidades, ¿no? Y sabemos en carne propia lo que viven estas mujeres, ¿no? Hay muchas que no tienen el apoyo del gobierno, ¿no? Bueno, algunas cobran el potenciar, que son 40 mil pesos, que obviamente sabemos que no alcanza para nada. Ahora, en las circunstancias, que dicen que tenemos que tener más de 200 mil pesos para dejar de ser pobre. Imagínate, ¿no? Estas mujeres que por ahí no aprendieron a hacer nada en la vida más que prostituirse y a esa edad, ¿no? Tener que hacerlo y una obviamente se pone en ese lugar, ¿no? Yo también tengo 40 años, pero lamentablemente, no, lamentablemente no, perdón, agraciadamente tuve una vida más... Pero en el caso tuyo es porque vos recibiste el apoyo de tu padre. Yo recibí el apoyo de mi familia. Entonces, eso es lo principal y lo básico, como siempre decimos, ¿no? Que el apoyo de los padres de casa, ¿no? Porque obviamente si un padre apoya al hijo, entonces el hijo no tiene por qué salir afuera a buscar otras cosas, ¿no? El hijo puede terminar el secundario, en la escuela lo discriminan, bueno, los padres van y reclaman la discriminación. Sin embargo, si en la casa empiezan con el destrato, lo tiran a la calle, entonces, ¿qué esperanza tiene esa persona de vida, no? De, no pedimos un regalo, sino un derecho, que obviamente es un derecho básico de un ser humano, ¿no? Tener una vida digna, desde chicos hasta grandes, ¿no? Pero como vos decís, empieza desde casa eso. Y vos creés que, viste, como si vamos al caso de que un chico es apoyado, ¿no? Por sus padres, termina un estudio, una carrera y lo empieza a ejercer. ¿No creés que también a veces hay sociedades que también empiezan a discriminar? Y dice, bueno, mira, él, bueno, termina una abogacía, un ejemplo, ¿no? Es abogado. Lo contratan, pero después las personas, al ver que es trans o que es gay, entonces también dicen, no, mejor con esa persona no voy. Suele suceder eso también. Sí, pasa, pasa mucho eso también. Pasa mucho eso. La otra vez, por ejemplo, estaba escuchando a una chica que pasó la dictadura militar. Contaba que estaba estudiando en la universidad una carrera. La tuvo que dejar, obviamente, porque cada vez que iba a estudiar, los policías los agarraban, ¿no? La agarraba y la metía a presa. Y después dice que en el calabozo decía, este negro que por ahí ni estando, sin ofender a los policías, esa cosa. Sí, sí, sí. Este negro que por ahí no sabe ni leer, me agarra a mí simplemente por mi apariencia. ¿Ya? Este, yo siendo, este, educada, teniendo educación, teniendo universidad, no le sirve para nada. Bueno, en ese tiempo, viste, no le servía para nada. Imagínate, este, y es terrible de capacitarte, tener, este, estudios, y, como vos decís, y no, no poder ejercerlos, ¿no? Pero, como vos decís, los que tuvieron privilegio de poder estudiar, ahora lo pueden ejercer porque tenemos, por lo menos, una, una ley que nos avala, ¿no? Este, pero en esos tiempos de, de antes, de los ochenta, los setenta, no, no teníamos esa posibilidad. Viste, viste también que está una vedette muy famosa, Cris Miró, también, ¿no? Claro, sí. Sí, hace poco fue, ayer, creo que si no me equivoco, fue la fecha de su fallecimiento, que también fue muy conocida y muy vapuleada también por los medios. Fue muy, este, la trataban de, de varón muchas veces, la trataban de, el travesti, me acuerdo que en esos tiempos decían el travesti, ¿no? En, en los medios se le decía el travesti, le preguntaban el nombre de varón. Este, y ella, obviamente, por, 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 porque era famosa, se la bancaba, ¿no? Pero, bueno, esa persona inmortalidad es muy conocida, este, en, 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 en la colectividad. Pero, bueno, este, en estos momentos todavía se sigue viendo mucho, este, lamentablemente, la, la discriminación en los medios también, siguen hablando. Ahora no sé, no sé si lo, no, van a hablar un poco de lo de menstruar, que es lo nuevo que salió del, del gobierno, que sacó lo de la, la ayuda que le van a dar a las chicas, ¿no? Que, que no tienen, este, las posibilidades para comprarse, las toallitas higiénicas, esas cosas, este. Hay muchas chicas que son pobres que no van a la escuela, por eso mismo, porque están con su. Periodo. Con su periodo, y, y, y no tienen que ponerse, y por la vergüenza muchas no van a la escuela. Este, hay muchas que también le viene mucho, y por eso mismo también no van. Y es costoso eso, ¿no? Este, y, no sé si es lo que se puede hacer. ¿Escucharon eso de que el gobierno lanzó eso, se llama menstruar, que es una ayuda para, para, para estas chicas? Y bueno, y los medios, como siempre decimos, los, los, los derechistas, ¿no? Ya empiezan a criticar que hay otras cosas más importantes, y no sé qué cosas. Siempre atacando a, a, al, al que menos tiene, ¿no? Al que, al que, ah, bueno, eso, eso es, es terrible. Pero bueno, sería bueno que, que lo toquen en estos días, que lo lean, si no lo leyeron, está bueno. Está bueno. Perdón por no haberles avisado. No, 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 pero está buena la información. Sí, la información, gracias por la información, Sasha, así que, bueno. Nos vamos a poner en campaña, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, había escuchado yo, pero no, no estaba muy al tanto, pero sí es importantísimo pensar en aquellas mujeres. Claro. Que no tienen. Y, obviamente, como todo sube, es, no, locura no les alcanza. Claro, hay muchas que, como decimos, por ejemplo, el potenciar, hay muchas que cobran 40 mil pesos, que no alcanza para nadie. O sea, imagínate, en esos días, ¿no?, difíciles, que tienes que comprar tapones, que tienes que comprar... Ay, sí, son carísimos. La verdad que hasta la más económica te sale carísimo. O sea, hay muchas chicas, por ejemplo, en, hablemos de Jujuy, en Salta, que hay muchas chicas que no pueden, no, van a la escuela sin comer muchas veces. Y mirá si se van a tener para comprar un tampón o una toallita, ¿no? O al que ella. Hay que pensar en esa gente, ¿no? Sí, la verdad que sí. En las chicas mismas que hay en Chaco, ¿viste? Que están en el impenetralo del Chaco, que está tanto... Que no tienen. No siquiera tienen para comprar porque están rodeadas de puros montes. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. No tienen el lugar, ¿no? Tienen que, no sé, caminar cuadras por ahí para poder encontrar. Bueno, cambiando un poquito el tema, pero volviendo a esto de que el sueldo no alcanza, de que necesitamos un poquito más de oportunidad de trabajo. Contanos un poquito, vos que estás un poquito más informada, esto de la tarjeta... ¿Cómo se llama? De la ciudadanía porteña. De la ciudadanía porteña, que también es una ayuda, ¿verdad? Ahora este tipejo de la RETA, sí es una ayuda que cobran muchas mujeres. No sé si se acuerdan que la RETA un tiempo, este año me parece, que dijo que los chicos que no van a la escuela le iban a descontar lo de la ciudadanía porteña o algo así. Bueno, ahora como no le alcanzó la plata, se ve, empezó con la gente que no tiene hijos, que son un mínimo de personas de no sé cuántas, un poco más de mil, no, diez mil, perdón, que cobran diez mil pesos, ponele, ¿no? Diez mil pesos, que no es nada, lo volvemos a repetir, es una ayuda. Y obviamente ahora la RETA quiere que se capaciten, quiere que estudien o que trabajen, ¿no? Pero lamentablemente sabemos que hay mucha gente que no, no, en estos momentos no hay posibilidades de trabajo, ¿no? Y esta gente, este, lo que estamos reclamando es que la RETA lo que quiere es sacar el plan a aquellas personas que andan en la calle, ¿no? Porque hay mucha gente, por ejemplo, en el comedor que voy, yo en San Cristóbal, hay mucha gente que vive en la calle, lamentablemente no tiene un lugar donde vivir, este, vive de los comedores, hay mucha gente que viven solas y cobran esto, ¿no? Se ayudan con esto, por lo menos para comer un día bien o dos días bien. No es porque no podés comprar, ¿no? Con esa, o sea, ya, ¿no? No podés comprar otra cosa con eso. No, no, es una tarjeta, claro, es una tarjeta que no te dan efectivo. No, porque ni siquiera, ni siquiera hay, este, el pretexto de que, ay, sacas la plata y te compras trago o bebidas. No, no, te dan la tarjeta donde tienes que comprar comestibles para la, para cocinar. Este, y esta, hay mucha gente que lamentablemente espera ese día de la tarjeta, ¿no? Este, para poder comerse un buen guiso, ¿no? Y ahora, este, el gobierno les está exigiendo eso, que, que hagan 40 horas mensuales, si no me equivoco, creo, sí, 40 horas mensuales de estudio, de trabajo. Y esta gente, eh, obviamente no lo va a hacer, porque son gente que viven en la calle, ¿no? Este, no tienen a veces, como siempre decimos, para, para tomar un buen desayuno y no, eh, yo pienso que acá lo básico es eso, quitarles el, el, el plan a esa gente, ¿no? Este, y eso está mal, está mal porque empezaron, empezaron primero con lo de las, las madres, que de los chicos, ¿no? Y, y ahora empiezan con esto, la verdad que es, es, es un reclamo que están, está haciendo la gente ahora, que, que no es justo también, ¿no? Y, este, y la reta, la verdad que está trabajando mal, no sé la verdad que pasaría si llegaría a ser presidente, que espero que no, hay que tocar madera que no sea presidente. Este, pero, este, eh, por ejemplo, Rosana nos mandó el otro día, que es una compañera del, del, del comedor, este, un video donde, de la escuela donde está su hijo, que en el secundario, creo que en el primer secundario, reparten esos, no sé cómo se llaman esos cartones, ¿no? Este, perdón, este, esos cartones que, para dibujar, que viene con reglas, eso que piden, no sé cómo se llama eso, ¿no? Es técnica, entonces. Ajá, técnica, claro, en escuelas técnicas, dice que antes el, el gobierno repartía eso, te lo daban. Bueno, ahora que, este, estaba, este, histérica porque habían dado uno nada más para toda la escuela, una, 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 una sola pizarra, una sola pizarra y un solo no sé qué cosa, una, un solo. Es que salen carísimos comprarlas. Claro, pero es el gobierno tenía que acompañar esas cosas básicas, que, claro, es carísimo, pero el gobierno antes, por lo menos, te daba para un aula, ¿no? Ponele para que después compartan. Ahora, no, ahora, una sola, es, es una, una burla ya. Secundario público, vamos a aclarar, ¿eh? Secundario público, secundario público. Así que es tremendo, este, que, que en lugar de dar, este gobierno está quitando, ¿no? Y, no sé, me parece que, no sé cómo piensa llegar así al, al, al mandato, este, este tipejo, vuelvo a repetir. Pero bueno. Sin palabra. La verdad que sí, nos dejó sin palabras. Bueno, este, creo que es, es todo lo que queríamos preguntarle. Igual, en otro momento te vamos a volver a invitar, Saja. Sí, claro, muchas gracias. Igual no se va, Saja, se queda. Ah, gracias, gracias, gracias. Se va a quedar compartir todo el programa, ahora sí nos la soltamos de acá, ¿eh? Así es, se va a quedar. Sí, las extrañé también, chicas, mucho. Dale. Bueno, hacemos un pequeño cortecito, en un rato volvemos con más. Gracias. 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 Bueno, volvimos nuevamente. Nos encontramos en nuestro segundo bloque. El día de hoy también tenemos otra invitada especial y ella es Felicidad Paredes. ¿Cómo estás? Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Felicidad Paredes, como ya lo dijo. Yo soy jubilada del Hospital Ramos Mejía, enfermera. Hace, desde el año 2016, me hice contacto con la CCC mediante nuestro delegado Claudio Gómez, a raíz de que en ese tiempo mi hijo menor había terminado el secundario y no encontraban trabajo. Como en la misma situación. Como en la misma situación estábamos, muchas compañeras, sus hijos no tenían trabajo, estaban en mala situación, todos estábamos en mala situación. Porque a pesar de pertenecer al hospital, nosotros, nuestros hijos no tenían derecho a ingresar a trabajar al hospital. Así que la única forma fue de integrarnos a la CCC. Y ahí se armó el grupo del desayunador o merendero Hospital Ramos Mejía. O sea que yo desde esa fecha vengo haciendo compañía a la agrupación en todos los eventos, reuniones, marchas. Fui a ayudar al comedor. Bueno, estoy en todas las actividades que puedo estar. A excepción de alguna vuelta que me, cuando me operaron me tuve que ausentar porque no había más remedio. Y ahí, ahí estoy en la lucha con los compañeros. Feli, en esa época también el hospital Ramón Mejía venía sufriendo mucho, ¿no?, por el cierre del jardín que tenía que tener ellos ahí. Bueno, claremos ahí ya, ahí donde se integraron mucho de los compañeros, como vos lo contaste, estaba Claudio. Y, bueno, sufrieron mucho las compañeras. En esa temporada empezó el acoso, como se podría decir, hacia el personal, hacia el jardín que pertenecía por años, por tres generaciones, perteneció al personal del hospital Ramón Mejía. O sea, el personal venía y dejaba a sus hijos, iba a trabajar, y las que amamantaban, venían un ratito su tiempo para ir a dar su leche y regresaban a su horario, a su turno. Pero cuando empezó, no sé bien quién fue el personaje que empezó a decir que se tiene que cerrar y que no, este que no puede estar dentro de un ámbito, no está en un ámbito de salud del jardín. Siempre estuvo, por generaciones estuvo el jardín en el hospital y a estas alturas vinieron a sacar. Se hizo la lucha, se bloqueó, se pidió, se hizo muchas cosas para que no se cierre. El jefe de gobierno, creo, de esa época había dicho, bueno, había dado su visto bueno de que iban a, que nos iban a aguantar, que sigamos hasta hacer las tratativas de que poder reubicar al jardín en otro lado. Bueno, todo fue una trampa. Claro, una excusa para que directamente pudieran cerrarla. Sí, como todos bajaron los brazos, nadie estaba atento a ver que no han hecho guardias, de dónde se va a imaginar que van a ir un domingo cuando está vacío y todos entran por el garaje de Venezuela. Entró camionetas del gobierno de la ciudad, camionetas, y abrieron y empezaron a desmantelar todo. Se llevaron todas las cosas, no ha habido quien reclame, había una mamá con su hijito que era la única que gritaba, que estaba en el barril, están sacando, están sacando nuestras cosas, que el jardín y todo esto. Nadie pone las manos al fuego. Y ahí fue que se cerró completamente el jardín. Creo que ese jardín que estaba en el hospital fue a dar al que está en la calle Catamarca entre Belgrano y Moreno, que hay una construcción nueva. Creo que está ahí. Creo, no sé. Sí, creo que está ahí en Belgrano, sobre Jujuy. No, en esa placita que están ahí. Ahí construyeron un jardín grande. Sí, sí. Es ese. Es un predio muy largo, muy grande. Es todo un manzano que era antes todas casas deshabitadas antes, inmuebles deshabitados. Yo conozco todo ese lado. Lo desmantelaron todo e hicieron la construcción. Está bien, hicieron algo para bien, pero no era el hecho que... No era el hecho. El hecho que saquen así las cosas del jardín y perjudiquen al personal. Perjudicaron al personal porque, como vos decías antes, el jardín del Ramos estaba en el establecimiento del Ramos. Sí, dentro. Ahí al lado. Entonces, las mamás que tenían que amamantar se tomaban un ratito de su hora para ir a amamantar y volver. Así es. Justamente son... Eran tres generaciones las que han pasado. Imagínate. Si mi hija, que hasta ahora va a cumplir 29 años, ha ido de un año, imagínate hace cuánto tiempo que ha ido a ese jardín mi hija. Y las generaciones anteriores, ni te cuento. Hijos, nietos, bisnietos. Claro. Y perjudicando también al personal del Ramos porque no les aseguran la vacante en este jardín tampoco. No, no aseguraban. O sea, que han empezado a distribuirse en el jardín que está en la calle Catamarca y vaya a saberse quién, para qué papá se ha ido para otros barrios. O ver la posibilidad de que me cuide el sobrino, la mamá, el abuelito, el vecino. Igual este jardín no estaba asustido por el gobierno. No. Era solo todo por gente de ahí del personal del hospital. Era del personal. Ni siquiera estaba asustido por el gobierno. No. Entendé. Eran los mismos compañeros de ahí del hospital que se unieron y hermano para hacer un jardín maternal para cuidar a aquellos chicos que, bueno, los padres... ¿Y cuál fue el pretexto de sacarlos de ahí? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué lo sacaron? El jardín estaba dentro de un ámbito no saludable para los niños. Pues si siempre estuvo en ese... No es que estaba dentro de una sala el jardín. El jardín, el inmueble del jardín que todavía existe, está en... ¿Cómo dicen? Oso, ocioso. No le han dado habilidad para algo. Está ahí, cerrado. Está en... Sobre Venezuela. Sobre Venezuela. Entre Urquiza y casi la otra, 24 de noviembre. Pero está externamente de todos los monoblocks de las salas de internación. No es que entraba por el hospital para entrar al jardín. Entraba por Venezuela. El garage. El garage de entrar a los coches. Nada que ver. No es ámbito no saludable. Igual lo sacaron, ¿no, Feliz? Sí. Porque dice que ellos presentaron papel y todo, ¿no? Los compañeros del ramo. Sí. Tenía la ley que sí pueden entrar ellos porque tienen un cierto, hasta no sé cuánta cantidad de kilómetros para que las madres vayan y vean a los chicos amamantí y vuelvan a hacer los laburos. Claro. No es que ellos salían de laburo, dejaban el laburo y se iban a ver los chicos y nada. No, porque está ahí nomás. A cinco minutos que le llevaba el tiempo de ir de su servicio, cruza el servicio, el patio, entra al jardín, amamanta, regresa. Ahí nomás. No salía del ámbito hospital. Qué terrible. Otra, ¿no? Que hizo la reta, mira. Sí, sí, fue su trabajito de la reta. Y sí, se mete siempre con la gente menos esperada. Bueno, cambiando un poquito de tema, Feliz. Sí. Volviendo, ¿no?, a lo anterior. Bueno, como bien decías, estás a cargo, ¿no?, ahora del Ramos Mejía y sos coordinadora, ¿no?, de un grupo de ahí. Sí. Y, bueno, contanos un poco, entonces, en pandemia, ¿qué fue lo que estuvieron haciendo, realizando, o desde cuándo se formó este, el desayunador? Mira. Desde el dos mil, de fines del dos mil dieciséis. Claro, sí. Eso es lo que iba a decir hace rato. Eh, primero era merendero, porque la mayoría de los muchachos eran estudiantes, estaban en plan de estudio y todo eso, solamente se podía a la tarde. Nos organizamos en, en toda la semana, éramos como veinticinco personas. Y, de acuerdo a la cantidad de horarios que nos había dado de trabajo, dos veces por semana, cuatro horas, nos dijeron, y yo les fui acomodando más o menos a ese tiempo. De ahí se fue disminuyendo la gente, unos se jubilaron, unos se murieron, eh, los otros fueron, fueron dados de ausencia por inasistencias en, en la actividad, inasistencias en las marchas y en todas las, o sea, brillaban por su ausencia. Como hasta ahora sigue pasando lo mismo. Somos pocos los que cumplimos con la actividad. Yo en sí, mi, mi cargo lo, lo tuve porque pertenecía al Ramos Mejía, ¿no? Le he dejado mi cargo a, a, a Luisa Quintana, es que es una señora, la, la, la conoce, la compañera, eh, es un poquito más, más joven que yo, está en buena salud, pero también dentro de poco se va a jubilar y va, va a levantar vuelo. A dónde va a ir a parar el Ramos Mejía, no sé. Porque hay mucha irresponsabilidad. Y esa siempre fue mi lucha y mi enojo, el enojo mío porque somos pocas, éramos, antes éramos pocos y ahora somos mucho más pocos los que asistimos a las marchas y a todas las actividades. Yo pese a estar recién operada he asistido y hasta antes de operarme, hasta antesitos, hasta la última marcha de antes de operarme, yo he ido. Con la pierna torcida, pero he ido. Y yo, pues sí, siempre he ido. Siempre luchando. Sí, me han retado, me dicen, ¿qué haces vos acá? Vos no tenés que estar, de mí no se van a librar. Bueno, y es importante esto que decís de compromiso porque mucha gente, gracias a ustedes, desayuna, ¿no? Sí. Es algo tan importante. Sí. Es eso porque yo digo, bueno, por lo menos a mí no me cuesta. Yo digo, no les cuesta nada. Un poquitito, un poquitito de sacrificio, ir, cumplir con tu obligación, tu tiempo y después andarte. Sí. No puedo, no esto, no lo otro. No es, no sé, no sé qué, cómo llamarlo a esta situación. Y también en pandemia, bueno, en pandemia directamente no se trabajó el ramos, porque estábamos dentro del ámbito sumamente contagioso. No, no nos podíamos ni acercar a la vereda. Claro, por el hecho, llegaban la gente contagiada y todo. Sí, así que no se, no se trabajó nada de nada. Creo que una o dos veces he ido a Garayo a ayudar a cocinar, a preparar, a cortar las verduras, todo eso. Pero después ya me retaron y bueno. Claro, vos tenías que cuidar. Como siempre. Él es una persona de riesgo. Sí. Así que había que cuidarse. Sí, me dijeron, no tienes que estar aquí. Bueno, está bien, ni modo. Bueno, Feli, así como vos decís la lucha, ¿qué significa para vos la CCC? Uh, a ver, ¿cómo te puedo decir? Son las dos cosas que yo ahorita lo estoy juntando. Así como Argentina es el país, es un país tan generoso que tiene los brazos muy largos, muy largos, que abarca todas las nacionalidades, credo y todo. Así es la CCC. Eh, no tiene miramiento para recibir a los compañeros, a su, a su grupo, para que, para que podamos seguir la lucha en esta, como su nombre dice, en la lucha, corriente clasista y combativa. Eso es para, para mí la, la CCC, porque gracias a la CCC, eh, mis hijos pudieron, eh, mi hija pudo terminar de estudiar y, bueno, a mi hija ya, ya no está en la corriente. Eh, mi hijo todavía está, y gracias a ellos, porque lo que yo ganaba era poco, y los chicos ya saben, ellos necesitan su, su dinerito para algún gustito, para alguna cosita, y bueno, para algo servía lo que ellos cobraban. Así es, y seguramente ellos te, te están ayudando también con ese tema, ¿verdad? Ahora en estos momentos, tan difíciles que todo sube, como dijimos antes. Sí, eh, mi, sí, mi hija empezó a ayudarme, bueno, porque yo gano re poco. Cada que pienso me da mucha rabia. Sí, sí, tal cual. Much, muchísima rabia, como si nunca hubiera trabajado. No, que alcanza. No, que no me alcanza. Eh, con cincuenta y seis mil pesos me he jubilado. En un año de jubilada estoy ganando ciento un pesos. No, no, no lo puedo creer. Por esa razón, que bueno, estoy tomando acciones legales. Los medicamentos. Ah, los medicamentos, ni te cuento. El medicamento de mi hijo hace dos meses atrás pagué veinticinco mil pesos. Está bien, no es todos los meses, es mes por medio, sin contar mis medicamentos. Claro, pero este mes compras veinticinco. Después de los dos, dos meses que tengo que volver a comprarte, es de veintiséis, veintisiete, va aumentando. Sí, va aumentando. Porque, eh, lo de los riñones, lo de los huesos, lo de la circulación, lo de los dolores, lo de esto y lo del otro. Todo suma, viste, y te quedas sin nada a fin de mes. Sí, y tenemos que ir viendo, eh, dónde está más barato. El oído está para allá, está para allá. Ah, en allá, dice. Y cómo habían sabido hablar los muchachos, algunas personas. Che, hay que estoquearse. Papi, ¿qué es eso? Mami, ¿cómo no vas a ver? Pero si no sé, pues decime, le digo. Estoquear quiere decir, dice, que tienes que ir comprándote cosas que, digamos, no se hacen daño, no se malogran con el tiempo, y vas guardando para cuando no tengas. Ah, bueno. Claro. Y claro, pues. Así es, porque estamos en un país que todos los días sube el precio. Todos los días. Todos los días. No vamos a decir todos los meses. Todos los días sube. No, sí. Sí, disimuladamente es como que estuviéramos en el año 1985, en la época de Alfonsín, que era de la mañana a la tarde, el precio, el pan o el azúcar, cualquier cosa. Hoy estaba un peso, ponle, y a la tarde ya estaba dos pesos, y mañana en la mañana estaba tres y así sucesivamente. Era terrible. Y ni te cuento la inseguridad y los saqueos y los robos y todo lo que había en esa época. Uy, terrible. Ahora bueno, más o menos. Bueno, Feli, cambiando un poquito de tema, y creo que esto te va a dar un poquito de bronca, como dijiste hace rato. ¿Qué pensás? Porque hiciste una publicación en Facebook de este repartidor, ¿verdad? Ah, sí. Que me dio una... Vos que estuviste también, como comentabas, en la pandemia, fuiste a ayudar al comedor. Sí, fui dos veces a ayudar. Bueno, le contamos a la gente lo que pasó, ¿no? Un repartidor de... De rapi. De rapi, vamos a decirlo. Sí. Está asistiendo al comedor de Garay. O sea, va todos los días a pedir un plato de comida. Dice. Le preguntaron... A mí que es un infiltrado. Los de crónica le preguntaron a una persona así por casualidad, supuestamente. Sí, sí. Y esta persona dijo un montón de barbaridades, ¿no? Sí, sí. Por eso me enojé. Hice capturas de pantalla y lo puse en el Face. Porque me dio rabia de cómo va a hablar en contra de la CC. Y menos de las mujeres que cocinan allá. Se están reventando todos los días para cocinar. Algo rico porque cocinan una maravilla. Eso sí. Y van a decir que de ocho cajas de pollo, ellas reparten... De una caja de pollo, les dan la comida con un pedacito de pollo para tanta gente. Claro. Y las siete cajas restantes, si reparten ellas, se llevan a su casa. No, me dio rabia. Es un inconsciente. Pasa que está buscando la manera de hacer quedar mal. Y, aparte, como vos decís, puede ser un infiltrado. Claro que sí. Porque, aparte, no tiene pruebas de ver, de decir... Por ahí, ¿quién te dice si las cocineras mismas son las que dicen, bueno, vamos a colaborar entre todas llevándose...? No digo específicamente mercadería, ¿no? Porque puede ser que sea indumentaria también. A veces se comparten entre ellas. Y este hombre, al ver solamente que salió con una caja, una bolsa, lo que sea, porque no sabe si son de ahí. Por ahí se compró en otro lado y lo llevan como vienen de pasada y dejan ahí. ¿Entendés? Entonces, está culpando y diciendo cosas que no son verdad. Pero yo pienso que justamente a él le van a decir... Hay que contar a la gente que no sabe que el comedor Juan de Garay abastece a varios comedores. Ahí llegan víveres que no alcanzan, obviamente, para la gente que va a Juan de Garay. Pero de ahí van a Boedo, a Soldati, a Flores, ¿no? A varios comedores reparten esa misma mercadería, las reparten a otros comedores porque no alcanza. Y esos otros comedores no son abastecidos por este tipejo de la reta, ¿no? Que abastece solamente a Juan de Garay, con poco, que reparte esa mercadería a los otros comedores. No es que se lo llevan las chicas, ¿no? Capaz que eso es lo que vieron. No sé. Pero igual... No, igual. Estaba hablando al Divino Cuete, para no decir cualquier disparate. Porque la verdad, a mí me dio muchísima bronca. Sí, yo he visto cómo se trabaja. Yo he estado con ellos. Así que no se puede hablar. Y pienso que sí ha habido bastantes likes. Aparte, saber que se perjudican ellos mismos, que son los mismos que van a comer ahí. Y si, obviamente, ellos denuncian, esto repercute en el gobierno. El gobierno lo agarra como pretexto para no abastecer más al comedor. Todavía sí. Y al final de cuentas, ellos son los que se perjudican. Ellos son los que después no van a tener dónde alimentarse, ¿no? No sé en qué cabeza cabe hablar más. Que te agarra bronca, ¿no? Porque él dice, yo lo voy a votar a Miley. ¿Por qué no va Miley a pedirle ahora dónde está Miley? Que vaya a Miley a pedirle un plato de comida. Uno, pero un alquiler. Un puesto de trabajo. Eso que vaya, que le pida a Miley. Que le dé todo. No, bueno, simplemente es invitarlo, ¿no? Al comedor. A ver... Que trabaje un día en el comedor. A verlo. Que vea el esfuerzo que hacen las chicas que cocinan, las que limpian. Yo creo que por más que le invitemos a Miley va a buscar la excusa, la vuelta a todo para poder cerrar. No, no. Se va a poner el traje de bioseguridad desde la cabeza con todo para entrar adentro. Porque si fue a la Villa 31, a la canchita, para tener... Ya el año pasado, fue el anteaño pasado, para estar con los niños, se puso guantes para tocarlos a los chicos. Yo, ¡ay! Me quería, yo digo... Pero no era que estaba queriendo hacer las cosas bien con la gente de los barrios marginales y todo, y les tiene asco. Qué barro. Está loco ese hombre. Bueno. Bueno, Feli, la verdad que un agrado tenerte acá. Ya en otro momento te estaremos invitando para que nos vengas a contar novedades, por ahí cómo viene el ramos, el desayunador, ¿sí? Así que, bueno, nada más que agradecerte. Yo les quedo muy agradecidas a ustedes por haberme invitado. No sé qué habré dicho, pero bueno, algo dije. No, está bien. Bueno, hacemos un pequeño corte y en un rato volvemos con más. Mi número 4 un Freedom de La Meat fuera... No. Amén. Gracias. 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 Hábitat, el extravitismo del territorio y urbano, soberanía energética y vaca muerta, soberanía Malvinas y defensa, soberanía industria naval y producción del acero, soberanía sanitaria, matriz energética y planificación integral del sistema energético. Así que, bueno, importantísimo, esto se va a estar realizando mañana. Y no nos olvidemos también mañana, es el 3 de junio, ni una menos. Bueno, les vamos a contar un poquito lo que tenemos acá, ¿no? A días de cumplir ocho años de aquella histórica jornada, donde miles y miles confluimos en todo el país. Una vez más en las calles, ante un hecho terrible que fue el femicidio de Kiara Páez, en la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe. Esta jornada es parte de la agenda de mujeres y feministas de nuestro país desde aquel año. Este año nuevamente nos reencontraremos en las calles, en las plazas y donde podamos para visibilizar nuestro reclamo y seguir levantando las banderas de declaración de emergencia en violencia contra las mujeres. El reconocimiento económico para las promotoras de prevención en violencia y plena implementación de la ley 26.485, ley para la erradicación de la violencia. Hasta el día de hoy no hay una cifra oficial centralizada que visibilice la cantidad de mujeres que mueren en manos de su femicida. Será una de las tareas que deberá tener el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Todavía falta mucho camino por recorrer en materia de derechos para las mujeres. Falta que la justicia pueda dar una respuesta integral a las víctimas de violencia. Falta presupuesto para implementar muchas de las leyes que hemos mencionado. Faltan casas de refugio, patrocinios jurídicos gratuitos, etc. A ocho años nuevamente ganaremos las calles porque no queremos más mujeres muertas por femicidio. Por las miles que hoy ya no están. Por seguir avanzando en la conquista de nuestro derecho. Porque la lucha colectiva organizada es clave para generar los cambios que necesitamos para cambiar esta sociedad. Ni una menos la duda es con nosotros. Emergencia Nacional en Violencia de Género. Reconocimiento económico para las promotoras. Bueno, bien como decías entonces, por la marcha del 3J. Como bien decía que es a ocho años, ¿no? Mañana se va a realizar esta marcha. Y el punto de encuentro es en Salta y Avenida de Mayo, 13 horas. Así que estaremos ahí al pendiente, contando más o menos. Y si podemos, bueno, ya van a estar viendo si estamos en vivo. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Así que nos vamos a ir despidiendo. Gracias por escucharnos. Y bueno, gracias Aya por bancarnos. Gracias a ustedes por la invitación más bien, chicas. Muchas gracias. Cuando quieran, ya saben, estoy disponible. Ah, bueno, venite todos los viernes. Iba a decir lo mismo. Bueno, entonces, será hasta la próxima. Besitos, chao. Con mucho dolor queremos también mandarle un saludo a la familia. Y me ha sentido pesado para la compañera Mercedes Meche Roja, que falleció en esta semana. Así que una buena compañera que estuvo siempre a disposición también de la CCC como del partido del PCR. Así que un saludo muy para la familia. Bueno, hasta la semana que viene. Gracias, Jime. Un besito a Lili. Un besito a Lili. Gracias.